Señoras, señores, muy buenas tardes. Estamos en la ciudad del Caballero, tercer encierro de las fiestas tradicionales, con novillos, con toros de urcola. Les puedo decir que sobre el papel vamos a ver cómo se desenvuelven, porque ayer daba sensación de que pueden ser un poquito más tranquilos que sus hermanos de encierros anteriores. Hay mucha expectación porque es sábado por la tarde, porque acompaña el tiempo y porque la gente tiene ganas de fiesta. Vamos ya sin más con este tercer encierro de la fiesta de Olmedo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ¿sí? ¿sí? ¿ ? ¿sí? ¿sí? ? ¿... ? ¿sí? ? ¿sí? ? ... 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.